Ok, bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Esta es nuestra Masterclass, Más Clientes y Más Socios en tu Negocio de Network Marketing. Y esta es una sesión súper, súper dinámica. Así que voy a agradecer que me estén contestando aquí en el chat. Porque básicamente de lo que se trata esta clase es de presentarte el sistema duplicable y amigable de 7 pasos para triunfar en tu negocio de Network Marketing. Y ojo, sin estrés, utilizando redes sociales. Y esta Masterclass es para ti, nada más para ver si estamos todos aquí en la misma jugada. Si los métodos tradicionales de prospectar no están funcionando para ti, entonces esta Masterclass es para ti. Si de repente te sientes como que estancada, frustrada por dedicar tantas horas a tu negocio y que de repente no ves como que resultados, entonces estás en el lugar correcto. Dólares de ingreso residual en tu negocio, esta clase es para ti. Y sobre todo si estás lista, si estás listo para intentar algo nuevo, algo que funciona utilizando redes sociales, entonces pues esta clase es para ti. Ahora, no es para ti esta Masterclass, ¿ok? Si en este momento tú no tienes un negocio de Network Marketing, pues a lo mejor puedes ver los conceptos y adaptarlos a tu negocio. Sin embargo, los ejemplos que voy a comentar en esta Masterclass son dirigidos a una persona que hace Network Marketing. Tampoco es para ti, si no estás lista, listo para tomar notas, para tomar acción y para aprender muchas cosas nuevas. Tampoco es para ti, si tú ya tienes un sistema en este momento que te esté funcionando en tu negocio. Pues porque yo siempre he dicho que si ya está, si ya tienes algo y te está funcionando y estás súper contenta haciendo eso, pues entonces, pues concéntrate y perfecciona esa técnica. Pero si en este momento tú tienes un montón de líderes socios, pues a lo mejor tampoco esta Masterclass es para ti. Pero si no es así, pues entonces sí lo es para ti. Y sobre todo si deseas usar redes sociales en tu negocio, pero estrategia, una estrategia orgánica, ¿ok? Esta estrategia no es estrategia de pago. Yo sé que muchas personas pueden utilizar anuncios y tienen páginas y autorespondedores y otros sistemas que son un poquito más complicados y avanzados. En este momento hablaremos de estrategias orgánicas y duplicables. Entonces, si estás lista, si estás lista, deja por aquí la palabra listo, lista. Y vamos a comenzar y tal vez quieras por ahí hacer un video en grupo o quieras compartir o le quieras decir a las personas que les vas a pasar tus notas para generar líderes. Porque en este momento mi promesa para ti es concentrarme estos 60 minutos contigo, ¿ok? Te voy a entregar todo el valor que pueda entregarte durante estos minutos. Y yo te prometo que todo lo que vamos a aprender aquí, todo lo que te voy a comentar es algo que ha sido probado porque yo soy networker de cancha. Soy mentora, ¿ok? Me estoy certificando y todo, pero soy networker. Yo creo que yo todos los días prospecto, yo tengo mi power out, yo tengo mi equipo. Todos los días estoy aplicando estas técnicas que voy a compartir contigo, ¿ok? Y mi promesa para ti es que si hoy mismo comienzas a aplicar las técnicas, hoy mismo vas a comenzar a generar líderes. Y una forma súper sencilla de generar líderes es la que te voy a decir a continuación, ¿ok? Y es que te tomes una fotito, ¿ok? O puedes tomarle una foto a alguna de tus notas que tengas en este momento y crees curiosidad por ahí en redes sociales. Y entonces puedes decirle a las personas, ¡Ey, qué creen! Estoy en un entrenamiento para aprender a hacer mi negocio utilizando Facebook. Y algo de lo que me ha gustado es esto. Y puedes poner un tip, puedes ponerlo en una publicación de Facebook o lo puedes poner en una historia. Y te vas a dar cuenta que hay personas que empiezan a preguntarte, cuéntame de tus notas, de qué entrenamiento es. Bueno, esas personas en marketing se llaman líderes, ¿ok? Y esas personas tú vas a conectar con ellas, ¿ok? Y le vas a decir algo como, ¡Claro que sí, te paso mis notas! Aquí solamente de curiosa, cuéntame. Actualmente ya cuentas con un proyecto con el que puedas generar ingresos utilizando Facebook. Y si no es así, pues para mostrarte una idea. Ahora, este guión, si te parece así como que muy agresivo, lo puedes adaptar a ti o simplemente te puedes quedar con el nombre de la persona, seguir conectando con ella. Y en máximo cinco días, porque hay una estrategia que se llama 533, tú le dices a la persona, oye, pues yo veo que a ti te gusta Facebook y veo que te gusta tomar nota y eres una persona a la que le gustan los entrenamientos. Yo creo que a ti te iría fabuloso haciendo lo que yo hago, ¿ok? Y esa es una forma de prospectar, ¿ok? Ahora, lo único que te pido es que tengas la mente muy abierta a la información que hoy vas a recibir, a que estés lista con tu cuaderno y a que hagas hoy mismo las misiones que te voy a dejar de tarea. Y bueno, pues lo básico es que, porque si eres como yo, yo las conozco, ¿eh? Yo sé. Y yo sé que en este momento tienes un montón de ventanas abiertas y un montón de pendientes y muchas cosas que hacer y quieres estar haciendo todo al mismo tiempo. Sin embargo, yo me he dado cuenta que el enfoque es muy importante en mi negocio. Entonces, si es posible que en este momento elimines distracciones, sería lo fantástico en este momento, que estés cómoda, que tengas una bebida por ahí cerca y que estés lista para aprender muchísimo. Básicamente, lo que vamos a aprender, el primero es, dicen que aprendemos de nuestros errores. Entonces, primero vamos a ver los tres errores que yo he visto que cometen muchísimo las personas que cometemos, ¿ok? Porque, bueno, yo te traigo esta información, pero no quiere decir que yo sea perfecta, que yo no te cometa errores, claro que sí, ¿no? Pero yo creo que esto es algo que nos va a dar mucha claridad. También voy a platicarte sobre los siete pasos, que es el sistema que yo manejo para enseñar a las personas a hacer su negocio utilizando redes sociales. Te voy a dar algunos ejemplos de los pasos uno al cuatro y un poquito del cinco al siete, ¿ok? Y al final, para los que gusten quedarse, ojo, esto no es ninguna obligación, vamos a tener un montón de valor, pero al final voy a darte la opción de seguir trabajando conmigo en mi mentoring grupal, que me encanta, que acabamos de tener ahorita una sesión increíble, que nos llamamos los rockstars hace, con un increíble, increíble, aquí con mayúsculas, subrayado, bono especial, ¿ok? Y para ti, ya sea que decidas unirte nuevo a mi mentoring, no hay ningún problema, para todos ustedes traigo este regalito, que es un regalo muy valioso porque está actualizado con guiones, ahora que estamos en distanciamiento social, están buenísimos los guiones, también trae un bono que se llama Cierres Poderosos, y al final de esta presentación te voy a decir cómo puedes obtener este regalito. Y de una vez, como yo no me puedo aguantar, les voy a decir cuál es uno de los bonos, si te unes hoy a mi programa de mentoring grupal, es que el día 15 de agosto, a menos que algo pase y también la fecha, pero hasta el momento la fecha es 15 de agosto, voy a compartir contigo mis notas, y ustedes saben que tomo muy buenas notas, la verdad no es por nada, pero tomo muy buenas notas, del evento de Six Figure Summit online con Eric Worley, que acaba de terminar ayer, y estuvo fabuloso. O sea, todo lo que mencionó de liderazgo es increíble, un montón, o sea, ni se imaginan las ideas que nos dio, de retos y dinámicas para atraer prospectos, y para mantener al equipo súper feliz en nuestra organización, ¿ok? Este evento iba yo a hacer una transmisión en vivo, así como que para todo el mundo, y sí la voy a hacer, pero obviamente no voy a dar ahí todas las notas, va a ser solamente a las personas que estén en este grupo de mentoring grupal, y que vamos a hacer un evento en vivo el 15 de agosto, va a incluir, ya saben, diapositivas, va a incluir sesión dinámica con grupos, con salas de grupos, que las rockstars ya saben a lo que me refiero, pero vamos a tener también las notas en PDF, y nos la vamos a pasar genial, porque si ustedes han estado en alguno de mis eventos, saben que son súper, súper dinámicos, y bueno, no es por nada, pero me han dicho que les encanta, es una sesión interactiva, y te va a encantar vivir esta experiencia, ¿ok? Entonces, yo sé que existen dos tipos de personas por ahí, haciendo network marketing, y está Susan, y yo quiero que tú me digas si eres Susan. Susan es una chica que inició network marketing súper emocionada, ¿ok? Se la pasa viendo las publicaciones de otras personas, horas y horas, está en todas las redes sociales, publica y publica y publica, o a veces no tiene idea ni de qué publicar. Susi sabe que tiene que tener un sistema, pero no sabe que se refiere esa palabra de sistema. Todo el tiempo está súper ocupada, de hecho termina muy, muy cansada, exhausta, pero no está generando ingresos, ¿ok? Con ese como que dolorcito de panza, porque llega la noche, y estuvo muy ocupada, pero no generó líderes, no tuvo clientes, no tiene socios, y Susi poco a poco está dejando de confiar en ella misma. Yo quiero que me digan, o si quieren no me digan, pero sería alguien donde se me dicen, si hay por aquí alguna Susan, que no tenga un sistema en su negocio. Porque por el otro lado está Mary, y Mary es una chica que está así con los brazos abiertos, está súper feliz. Ella vende y patrocina todos los meses. Ay, Mary está súper feliz porque se acaba de ganar la convención de su compañía. Ella está subiendo de rango, no sé, mínimo una vez al año sube de rango, ¿ok? Y su equipo también, eso es lo que tiene más contenta a Mary. Ella tiene una rutina matutina poderosa, se levanta, toma agua, hace ejercicio, agradece, 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 hace oración, visualiza su día, tiene sus metas muy claras, tiene un método de operación diario en su negocio para redes sociales, sabe qué hacer y lo hace, sigue el sistema de siete pasos, y tiene un hermosísimo y fabuloso negocio que le encanta. ¿Ok? Donde, a donde quiera que va Mary, lleva su negocio. O sea, siempre y cuando tenga internet en su teléfono, en su iPad o en su laptop, Mary tiene un negocio. Y si me pueden compartir por aquí en el chat, ¿quién eres tú en este momento? ¿Eres Susan o eres Mary? O no es cierto, yo creo que la pregunta correcta es, ¿quién quieres ser tú en tu negocio? ¿Una Susan o una Mary? ¿La opción A o la opción B? Pues yo creo que definitivamente aquí todos queremos ser la opción B, por eso lo puse por aquí, una palomita. ¿Ok? Yo creo que, y esto de hecho lo corroboramos en el evento del que te platiqué, Derek Warren, pero en realidad lo que ayuda a las personas a tener un exitoso negocio, es que tengan algún tipo de sistema, ¿ok? Que haya sido probado, y que sea duplicable y fácil de hacer. ¿Ok? Y bueno, eso es un hermoso ejercicio, déjenme aquí en el chat, ¿quién de ustedes es la primera vez que me está escuchando hablar? O sea, a lo mejor nunca dicen, ay, esta mujer, ¿quién es? ¿Yo por qué la voy a escuchar? No sé, bueno, les platico súper rápido, porque esa sesión no se trata acerca de mí, se trata de explicarles el sistema, ¿ok? Entonces, hasta hace cinco años, yo tenía un empleo como ingeniero, soy ingeniero industrial y de sistemas, y mi trabajo consistía en la elaboración en programas, de la fabricación, construcción, ingeniería, mantenimiento de una plataforma marina de construcción, ¿sí? Entonces, me encantaba mi trabajo, crecí mucho profesionalmente, pero llegó el momento en el que ya no me gustó, porque ya no me veía yo ahí creciendo, fue cuando nació mi hijo, que ahorita tiene ya 10 años, y yo me empezaba a sentir así como que todo el día fuera de la casa, y empecé a llenar mi mente de conocimiento, de network marketing, y otro tipo de cosas que podía yo hacer, y se llegó a convertir en mi sueño y en mi obsesión, un día renunciar y estar con mi peque, ¿sí? En el 2015, 27 de febrero del 2015, por eso pongo esta foto aquí, yo ya empezaba a hacer videos, y decidí renunciar para dedicarme a mi negocio de network marketing, dos años después de que renunció a mi negocio de network marketing, estaba yo súper endeudada con dos tarjetas de crédito, yo llevaba las finanzas de aquí de mi casa, y yo no le había dicho a mi esposo, y le tuve que decir, pues porque ya no se lo podía ocultar, porque las personas del banco empezaban a hablar, teníamos este departamento de Infonavit, que yo lo estaba pagando, y desde el momento que dejé de trabajar, dejé de pagar, entonces ya la situación económica estaba por ahí caótica, venía la entrada de la escuela del niño, no teníamos para la colegiatura, y bueno, yo ya estaba como que a punto de renunciar a mi negocio, y a punto de regresar a mi empleo, porque afortunadamente pues las puertas se quedaron abiertas, sin embargo, decidí que yo no quería hacer eso, y en lugar de eso, decidí que tenía que invertir más en mi negocio, y en una estrategia que me permitiera hacerlo de una forma que a mí me encantara hacerlo, porque hasta ese entonces yo seguía practicando las reuniones caseras, que ya nadie quería hacer, me reunieron casera, estaba practicando repartir volantes, repartíamos volantes, los dejábamos en los carros, iba a los rodantes a vender, y pues eran sistemas que a mí ya no me estaban funcionando, pues porque ya estaba así como que en la quiebra, y pues hoy en día afortunadamente encontré que las redes sociales eran como que la solución a eso que yo quería, porque si se trataba de entrar en acción, pero de algo que a mí me gustara, entonces de repente después de utilizar este sistema EM, que no fue de la noche a la mañana, obviamente me tomó como, que será como un año y medio, en lo que le encontré bien la forma, y fue cuando conocí a los Melton, que desarrollé bien, es que como que descubrí ese pedacito del sistema que me faltaba, ¿no? Y era para poder hacerlo totalmente desde casa, porque yo tenía como ese, dice mi mentora Tatiana, dice ese chuki, yo tenía ese chuki de que yo decía, es un negocio de casa, ¿por qué me la paso en la calle? O sea, no me hacía sentido, ¿ok? Pero después de que comencé a aplicar todo lo que hoy vas a aprender, fue que comencé a subir de rango de repente, un año subí tres veces de rango, mi equipo comenzó a subir de rango, bonos, patrocinios, acabo de ingresar una persona a nuestra organización, derivada de este sistema, y de repente en dos semanas trajo 78 personas, y luego 18 personas, y bueno, ha sido una cosa increíble, porque no nada más me está pasando a mí y a mi equipo, sino también a las Rockstars Hace, que es mi programa del mentoring del que te voy a hablar al final, también les está comenzando a pasar lo mismo, ¿sí? Cuando yo comencé a aplicar todas estas técnicas, al mismo tiempo comencé a enseñarla a otras personas, y esta comunidad se llama Academia Sin Excusas, y es la primer comunidad que enseña estas estrategias amigables y elegantes de marketing y prospección al nivel de detalle con el que lo hago. Y mi pasión es enseñar a mujeres en network marketing a vender y patrocinar, utilizando redes sociales, ¿ok? Entonces ahora sí, vamos a ver lo de los errores que cometen muchos networkes en redes sociales. Y el primer error y el más grave, y que mucho tiempo yo he cometido, es que no trabajamos nuestro lado invisible, ¿sí? Y queremos y creemos que patrocinar, patrocinar, vender, 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 invitar, invitar, estar en acción constante, o de verdad estar, no hacer nada, y de repente un día vamos a tener éxito en nuestro negocio, cuando en realidad la parte más importante en la que hay que trabajar es en nosotros mismos. De hecho, por ahí en un entrenamiento que tuvimos precisamente con Tatiana, nos decía que su mentor decía que 95% de las cosas ocurren en el invisible, y si tú quieres triunfar en un negocio en network marketing, hay que trabajar el lado invisible. Y para esto, pues hay un montón de técnicas, ¿no? ¿A qué nos referimos con trabajar tu lado invisible? Pues en trabajar afirmaciones, afirmaciones, meditación, oración, reiki, lo que sea que tú hagas para conectar con ese ser infinito, y ese ser sabio que tú eres, pues porque somos creación divina, ¿no? Entonces conforme tú más aprendas a trabajar tu lado invisible, entonces te vas a convertir en una persona mucho más atractiva. Además de que sabes otra cosa, una emprendedora necesita trabajar su lado invisible, porque si no, te vas a quebrar a la primera, a la primer no, al primer que una persona tú sientas que te ofendió, al primer, la persona que tú dices, ay, fue grosera, ay, no sé qué tuve que decir, ay, la reía aquí, y te vas a querer vencer en tu negocio. Entonces trabajar nuestra mentalidad es muy importante y es uno de los errores que más cometemos. El error número dos es que no tenemos un mod diario, ¿sí? O sea, tú dices, ay, voy a ponerme a ver aquí videos, ay, voy a poner a chivar, ay, la ropa, ay, el niño, ay, no sé qué, y se te va todo el día y no trabajaste tu mod, ¿ok? Aunque sea un mod que, bueno, en academia le llamamos power hour como parte de nuestro mod, es hacer ciertas cosas, ¿no? Ciertas actividades, cierto, un sistema que ya haya sido probado que funcione para ti. Es muy, muy importante que tú digas, ok, mi negocio yo lo hago en bloques de 30 minutos, pero este es mi mod y que tengas por escrito exactamente qué actividades tienes que hacer. Por ejemplo, a lo mejor tu mod es transmitir en vivo. No, 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 mi mod es 10 historias de Instagram. No, a mí lo que me gusta es prospectar en frío y te pones a prospectar en frío en grupos. O a lo mejor tú dices, no, mi mod es muy diferente y no es nada de eso. Yo lo que hago son llamadas. Yo creo que existe un mod perfecto para cada quien y el mod perfecto para cada quien es el que haces todos los días, ¿sí? Entonces, el mod es muy, muy importante. Y el error número tres, que yo creo que es una de las cosas, uf, yo creo que más nos afectan en un negocio de network marketing y es que no la pasamos comparándonos con otras personas. ¿Ya viste ese líder que acaba de entrar? ¿Cómo es posible que ya subió de rango y yo, que ya tengo tantos años, no logro, no logro patrocinar a nadie? Ay, no, este, mira, este, fulanita habló mal de mí y, ay, sí, claro, él, él está patrocinando porque a él sí lo apoya su esposo. No, mira, él está creciendo, ella está creciendo porque no tiene hijos. En cambio, yo tengo tres hijos. Ay, no, lo que pasa es que a ella la apoya, ni a mí no. Y en lugar de compararte con la persona más, la única persona con la que está aquí permitido compararte es contigo misma y es en base a tu acción. Y por eso es importante que lleves un control de tu acción y de tus metas, ¿ok? Que, por ejemplo, tú te compares y digas, ok, el mes pasado hice 200 contactos. Este mes voy a hacer 220 contactos. Y entonces, esa es una forma natural y sana de compararte. contigo misma, no con otra persona porque es desgastante, es frustrante. Tú no sabes el contexto, el pasado, la situación exacta. Tú solamente ves lo que ves, ¿sí? No, 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 no el contexto. Muchas cosas no ves. Entonces, compararnos, criticar, sentirnos mal, la verdad es algo que solamente te frustra, te estanca y es un gran error en un negocio de network marketing, ¿ok? Entonces, díganme por aquí si en algún momento se han sentido identificados con alguno de estos tres errores. ¿Alguien ha cometido alguno de estos tres errores? Porque honestamente yo sí, todo el tiempo, incluso de repente también lo sigo cometiendo. Y por eso me gusta mucho esta masterclass porque como que recuerdo esas cosas y me centran en donde debo de estar. Entonces, respóndanme una pregunta. Amigos, amigos, ¿están listos? ¿Están listos para tener más clientes y más socios en su negocio de network marketing? Porque yo, yo sí estoy lista. ¿Estás lista para aprender a trabajar de una forma más eficiente en tu negocio? ¿Estás lista para aprender el paso a paso del sistema que te ayudará a crear un imperio en tu negocio de network marketing utilizando redes sociales? Porque lo primero que quiero que sepas es que sí es posible. O sea, tu sueño de tener ese negocio de network marketing en el que prospectes de forma amigable sin estrés, en el que no estés todo el día haciendo reuniones, en el que tengas que abandonar a tus hijos, en el que no tengas que viajar tanto. Bueno, ahorita la verdad no podemos viajar tanto. Pero va a llegar al día en que sí. Entonces, en el que puedas utilizar el perfil de tu cuenta gratuita de Facebook, yo quiero que sepas que es totalmente posible. ¿Ok? Porque este sistema que yo ya lo he declarado mío, pues porque le he puesto un poquito de varios mentores de los que he aprendido. No solo es un montón de teoría. ¿Ok? Es, ha funcionado en mi negocio y ha funcionado en los cientos de personas que lo han practicado. Y aquí te voy a decir los nombres de algunos de mis mentores. John Melton, Nadia Melton, Daniel Delgado, Ray Hicton, Marina Simón, Tatiana Arias, y Fraser Brooks, son algunos de los principales mentores que yo he seguido y de quienes yo me he basado para desarrollar este sistema de siete pasos que hoy te explico a ti aquí en esta Masterclass. ¿Ok? Y lo diferente de este sistema con relación a otras formas de hacer el negocio es que son sistemas duplicables, amigables y funcionan. Entonces me quedan algunos 40 minutos para seguir con todo lo demás. Te pido que estés súper enfocada y concentrada porque ya estamos entrando en este momento en los siete pasos. Y le puedes tomar una fotito porque este sistema es muy, 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 muy poderoso. ¿Sí? Y el primer paso para hacer un negocio de network marketing en redes sociales, y de hecho yo creo que para cualquier cosa que hagas en esta vida, es mentalidad, ¿ok? La mentalidad en este caso en un negocio de network marketing es de que tú seas la primera en creer que eres la CEO de tu propia compañía. Eres la inversionista principal. Eres la que está ahí para hacer negocios. No eres la secretaria. No eres la que está ahí criticando a otras personas. No eres la que está ahí viendo nada más a ver qué publican otras personas. Y no, no, tú eres el que está ahí en la cancha haciendo videos, haciendo marketing y prospectando, pues porque esos son de los principales trabajos que haces como network. Tu enfoque está en tu mod. Eres una persona de visión, de metas. Evitas compararte. Cero drama. Cero dejar tu negocio en opinión de alguien más. Porque tú eres el director, el CEO de tu propia compañía. Tú tienes una rutina matutina muy poderosa. Y tú eres tu propia gurú. O sea, no estás esperando a quien alguien más llegue y te diga qué hacer porque tú sabes qué hacer y lo haces. La mentalidad de desarrollar, de desarrollarte personalmente es lo que te va a hacer que tú te mantengas. ¿Ok? Y sobre todo que también enseñes a tu equipo también a que aplique estas estrategias. ¿Ok? Cuando todavía no suceda. Entonces, aprender a hacer afirmaciones que te lleven a cumplir tus sueños es algo muy poderoso. Por ejemplo, si lo que tú quieres es tener X cantidad de socios este mes, haz una afirmación. Feliz y agradecida porque hay abundancia de prospectos para mí. Patrocinó cuatro nuevos socios este mes y cierro 20 nuevas ventas. ¿Ok? Emoción más acción igual a sueños cumplidos. Lo puedes leer, lo puedes escribir y siente la emoción como si ya hubiera ocurrido. La mentalidad de no verte afectado por los resultados. O sea, la mentalidad de que tú digas yo solamente estoy cumpliendo con mi tarea y le dejo a Dios todo lo demás. Esa es tarea. Ya está en el infinito porque ya hecho está. ¿Ok? Nada de que vas a renunciar porque alguien no te contestó el mensaje o porque alguien te dejó un comentario raro en algún video. No, nada de esto. Mira, esto a mí me pasó. Cuando yo comencé a hacer videos, yo todavía estaba en un empleo. Y entonces empezaron a decir cosas en mi trabajo y decían, ay, ya se trae la youtuber. Ay, pero ¿por qué está haciendo videos? En mi negocio en network marketing decían, ay, pero ¿por qué está enseñando network marketing? Si ella ni siquiera tiene éxito en network marketing. Y yo comenzaba de repente a hacer videos de lo que yo estaba aprendiendo. Entonces, cuando tú tienes la mentalidad, cuando tienes tu sueño firme, ¿ok? Entonces, nada ni nadie lo puede quebrar. Y tú solamente traes la mentalidad de que, ah, ok, es que él o ella dice eso, pues porque eso no es su sueño, no es su visión en este momento. La estrategia hasta que, sin importar que, me encanta. Esta la escuché con Ray Hilton. Y la estrategia de que tú vas a, por ejemplo, tú vas a trabajar tu mod hasta que logre el rango de amante. Sin importar que en este momento tenga cero seguidores, sin importar que en este momento tenga cero personas en mi organización, sin importar que tenía una organización de mil y de repente me quedé con treinta por alguna razón. Cuando tú estás tan convencida y tienes la mentalidad súper fuerte, nada te puede derrumbar. Porque tu negocio es 95% mentalidad y todo lo demás son las habilidades, ¿ok? Entonces, ¿vamos bien? Porque apenas vamos en el punto número uno. Y yo quisiera saber si alguien por aquí ya tiene alguna nota importante ahí en sus notas. MOT, método de operación diario. MOT, ¿en qué te vas a enfocar? Por ahí están preguntando qué es el MOT. Por ejemplo, un MOT sugerido es que tú hagas una pieza de marketing, una publicación en redes sociales, ya sea un video, una publicación de curiosidad, algo que sea valioso para tu audiencia, 20 conexiones, 5 seguimientos, 2 personas a tu grupo de prospectos. Por ejemplo, si se pudiera hacer un ejemplo de MOT. ¿Sí? No siempre funciona así. Depende de la etapa y el momento en el que te encuentres en tu negocio. ¿Ok? Entonces, atrae. ¿Qué quiere decir atrae? Ok, es como un sinónimo de atrae es marketing, ¿sí? Quiere decir que tú estás haciendo, que haces algo para que la gente se ponga en contacto contigo, para que las personas te pregunten. Oye, ¿de qué estás hablando de tu negocio? Oye, cuéntame más de tus productos. Oye, yo quisiera saber un poquito más acerca de X tema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por el marketing que estás haciendo, por tu estrategia de contenidos por ahí en redes sociales, por tu presentación. Cuando, cuando, imagínate tú en este momento, le puedes pedir una auditoría a tu mejor amigo, tu mejor amiga. Anótalo por ahí como una, como una misión del día de hoy. Le vas a decir a uno de tus amigos más sinceros. No, no de esos amigos de que te quieren mucho y de que te dicen puras cosas bonitas. No, no, no. Uno de esos amigos que, que son súper reales y honestos. O sea, si les vas a decir, a ver, cuando tú llegas a mi perfil, ¿qué piensas acerca de mí? ¿A qué crees que me dedique? O es más, hasta le puedes preguntar a un desconocido. Porque te vas a dar cuenta que a veces nuestro mensaje es súper confuso. ¿Sí? O sea, a veces, por ejemplo, en nuestra presentación de Facebook o de Instagram, en lugar de poner una presentación que diga cómo ayudamos a nuestro cliente ideal, decimos, amante de las mariposas. O me encanta la playa. Ok, o sea, esa presentación no le dice nada a tu cliente ideal. ¿Sí? O de repente tienes tu perfil lleno, saturado de tus productos. O de tu oportunidad de negocio. O de compartir cosas de otras personas. O lleno de negatividad. O lleno de lo que está pasando actualmente. Y que a lo mejor no son cosas tan bonitas lo que estás compartiendo en redes sociales. Entonces, no estás a lo mejor atrayendo a la persona correcta que tú quieres atraer. ¿Sí? No estás haciendo publicaciones que vendan. ¿Sí? Tal vez necesites trabajar tu estrategia de videos. De transmisiones en vivo. De videos tipo InShot. De TikTok. De historias en Instagram. Historias en Facebook. Videos en grupo. Publicaciones en grupos. Es que hay tantas formas actualmente de atraer. Que son orgánicas. Que son gratuitas. Que tú puedes enfocar bien a tu cliente ideal. Que en este momento de la historia. Estamos viviendo algo, la verdad, fenomenal. Los que estamos en Network Marketing. De verdad es que somos muy bendecidos. Porque yo creo que nunca ha habido un mejor momento en la historia en que ha crecido tanto la industria de Network Marketing. Con tantas personas abiertas a las posibilidades. Con tantas personas conectadas en redes sociales. Con tantas opciones para que tú presentes tu negocio. La verdad es que somos muy bendecidos. Y si tú te estás preguntando en este momento. ¿Pero qué tengo que publicar? Porque pues yo no sé qué publicar. Pues traigo esta estrategia para ti. La estrategia se llama 4-2-1. Y lo que quiere decir esto es que haces una combinación de publicaciones que son de inspiración, estilo de vida, educación, entretenimiento, generadora de conversación, beneficios de tus productos, beneficios de tu negocio, invitación directa a tu negocio. Todo esto sin mencionar nombre de producto, nombre de compañía. Y te voy a decir que yo al principio, cuando no sabía esta estrategia 4-2-1, yo lo que hacía era publicar siempre cosas de este estilo que está aquí. O sea, era como que frases, era como que llenar el espacio en blanco, era como que dar mucha educación, compartía mis notas de todo, todos los entrenamientos a los que yo entraba yo daba mis notas. Y era mucho video de este estilo. Entonces, está súper bien porque es una de las formas que les sugiero por acá, vendría siendo como esta, la de tipo 4 publicaciones de valor. Pero yo no estaba creando curiosidad ni estaba siendo muy directa con respecto a lo que hacía en mi negocio en el web marketing. Entonces, obviamente, pues sí tenía algunos likes y tenía gente que me comentaba y todo, pero no estaba atrayendo a las personas que estuvieran buscando un negocio o que quisieran comprar mis productos. Por eso es tan importante que tengas variedad en tus publicaciones. Y aquí sí ya se ve un poquito más. Por ejemplo, mira, si tú vas a mi Instagram, te vas a dar cuenta que en mi perfil digo claramente cómo ayudo. Digo también, tengo un link tree donde pueden ir a ver, incluso llenan una encuesta para saber si mi negocio en el web marketing es para ellos. Y es algo que tú puedes hacer también. También procuro tener siempre, por ejemplo, en mi Instagram una historia destacada que diga inicia aquí o acerca de mí. Hago invitaciones en mi perfil. Trabajo mucho mi perfil e historias con respecto a mi negocio en el web marketing. Invito a eventos, me los llevo a grupos privados. Y en estos eventos privados les digo que se trata de hablar acerca de mi oportunidad de negocio. Y esto a la gente pues le encanta porque soy súper honesta, súper sincera. Y ya saben que van a llegar a un lugar en donde les voy a presentar mi oportunidad de negocio producto, ¿sí? Entonces, este tipo de publicaciones es muy importante pues porque tú lo que quieres es atraer a las personas y que estén conscientes de que tú las vas a llevar a una presentación de negocio si es lo que ellos están buscando o algún reto de salud o a lo que sea que tú estés promoviendo en ese momento. Entonces, la variedad de tus publicaciones es muy importante. Ahora, no siempre vas a estar esperando a que te conecten, ¿ok? Que sean ellos los que conecten contigo. Es muy importante que tú conectes con ellos, ¿sí? Y puede ser que conectes con conocidos o con desconocidos. Entonces, hay muchísimas personas en redes sociales. Tú vas a encontrar tu estrategia favorita y va a llegar el momento en el que vas a tener tantos líderes y tantos prospectos que ya no vas a necesitar a lo mejor prospectar a tantos desconocidos. Pero si tú vas empezando en este momento, tal vez quieras implementar esa estrategia, ¿ok? Conectar quiere decir que tú mandas mensajes directos. Y me encanta combinar entre mensaje directo y audio. Y me encanta la estrategia 533, que quiere decir que en un máximo de cinco días tú invitas a 100 personas a conocer acerca de tu producto o servicio, ¿ok? O negocio. Y aquí les dejo algunas de mis formas favoritas de conectar. Puedes tomarle una fotito. Aquí estamos hablando todavía de conexión. Todavía no estamos hablando de invitación a negocio, ¿sí? Es todavía la conexión, ¿sí? Porque las personas rara vez entran a redes sociales a buscar un negocio o a comprar algo, ¿sí? Y entonces tu primer trabajo de acuerdo con este sistema es que tú conectes con ellos, ¿ok? Y luego ya viene el paso número cuatro, que ya se trata de convertir. Y aquí sí ya haces la invitación. Y como una de mis herramientas favoritas, favoritas, favoritas de convertir, de hacer la presentación, seguimiento y cierre, es utilizar la estrategia AEM. Entonces escriban todos aquí en el chat AEM. Y si quieren también escriban qué significa cada letra de este acrónimo, porque lo que quiere decir es agrega, etiqueta, mensaje. Agrega, etiqueta, mensaje. Bueno, más bien dicho en plural, mensajes, ¿ok? Lo que quiere decir esta estrategia es que tú llevas a un grupo privado de Facebook a tus prospectos. Esas personas que ya te dijeron que sí están interesadas en saber más acerca de lo que tú haces. Entonces en lugar de que tú les hagas la presentación, te los llevas a un Zoom, te sucesas una hora ahí con ellos, primero que vean un video. Y ya si les interesa, ya te los llevas a hacer un Zoom. Pero ya son personas un poquito más calificadas, ¿sí? Ahora, no siempre va a ser con tu marketing. También te recomiendo que hagas invitaciones directas. Aquí están algunos ejemplos de invitaciones directas. Les puedes tomar una fotito. O si quieres, no le tomes la foto porque como quiera, en el e-book que tengo para ti de regalo, ahí vienen algunos guiones que son para invitar, ¿sí? Yo te voy a decir que una de mis formas favoritas de invitar, que yo siento que es súper casual y elegante, es la siguiente. Yo le digo, oye, Susi, pues en base de lo que hemos estado platicando, wow, yo creo que tú te dirías fabuloso haciendo lo que yo hago para generar ingresos utilizando Instagram en mi negocio o utilizando Facebook en mi negocio. Susi, si te agrego a un grupo, ¿tú estarías dispuesta a ver un video de 15 minutos? Tal vez llame tu atención. Y si no, pues no hay ningún problema, ¿ok? Y la otra invitación directa que yo practiqué durante muchos meses fue cuando, de hecho, yo no sabía hacer marketing todavía. Y entonces yo me iba a los grupos y mandaba invitaciones, hacía invitaciones directas. Y sin hacer spam, siempre preguntando primero, así yo patrociné a muchas personas. Y por aquí te dejé el guión con mucho cariño por si deseas comenzar a utilizarlo. Entonces yo les decía, Jesús, si no nos conocemos en persona, veo que estamos aquí en el grupo de mujeres empresarias de Tampico, veo que vendes bolsitas para niñas, para Dismas, súper bonitas. Mira, Susi, mira, yo soy reclutadora de una empresa de salud aquí en Tampico y estoy buscando distribuidores. Yo veo que tú eres empresaria y, bueno, pues ahorita como está la situación, pues ya ves que hay que trabajar mucho redes sociales. A mí me encanta porque estoy generando un ingreso extra y yo creo que a ti te iría fabuloso haciendo lo mismo que yo. Si te interesa, avísame para agregarte un grupo y si no, no hay ningún problema. Yo te reto que aquel día de hoy practiques estos guiones. O sea, adáptalos a ti, a tu estilo, a tu esencia, a tu forma de comunicarte. Y mínimo mandes cinco mensajes el día de hoy para invitar. Y yo les quiero preguntar si están dispuestos a hacer esa tarea. Porque yo quisiera que esta masterclass sea una de esas clases de las que tú digas, ok, sí estuvo bonita y todo, aprendí mucho, pero no hice nada. No, no, yo no quiero que digan eso. Yo quiero que digan, tomé acción. No sé qué acción vas a tomar porque hasta este momento ya te he dado varias acciones. Pero que te quedes con una idea y que la apliques en tu negocio. Porque el poder de una idea puede cambiar negocios enteros, ok. Y ojalá que te esté dejando muchas ideas. Y la estrategia número cinco, seguimientos y cierres. Yo toda la parte de seguimientos y cierres, yo soy como que muy chistosa. Porque yo no creo que sea difícil hacer esto. Porque cuando tú traes ya el sistema E, el seguimiento y el cierre es como que algo natural. Yo lo veo como algo de que, ok, es el siguiente paso. Y de que, ok, antes yo me frustraba mucho porque yo decía, pero es que no, me contestó, vio el video y no me dijo nada. Me dejó en visto, no sé qué hacer. Yo ahora entiendo que es parte del proceso. Porque si yo sé, Tony Robbins dice que mínimo una persona necesita doce exposiciones antes de tomar una decisión si compra o no. Y ese número ha ido como que en aumento. Porque nuestros clientes y nuestros prospectos son cada vez más inteligentes a la hora de elegir patrocinador o a la hora de elegir una compañía o a la hora de elegir un producto, ¿sí? Entonces yo digo, ok, no vio el video o no me contestó el video. Para mí simplemente es el seguimiento número tres o el seguimiento número cuatro. Y yo mínimo a esa persona le voy a hacer doce seguimientos, ¿ok? Entonces se convierte en algo súper natural, ¿no? Y entonces aunque me diga, no tengo dinero en ese momento. O si me dice, es que está muy caro tu producto, ¿sí? Entonces yo ya sé que simplemente es un seguimiento. Y que a lo mejor el problema ha sido que yo no he hecho todavía en ese momento un buen trabajo como para que la persona diga, es que ese producto no es caro, o sea, lo vale. Y que la persona vea la forma de obtener mi producto, ¿ok? Entonces todo lo de seguimientos y cierres, objeciones, todo se convierte en algo súper, súper natural. Y a mí me encanta esta imagen. Y dime si a ti también te encanta porque es como si tú tuvieras tu propio huerto. Y seguimiento es dar amor a las personas. Es como regar las plantas, ¿ok? Si ya te está diciendo Tony Robbins, que es uno de los gurús, másters de negocios, ya te está diciendo él, hey, mínimo doce exposiciones, mínimo doce seguimientos. Y tú te quedas en el seguimiento número tres, pues quiere decir que es parte del proceso. Entonces síguile haciendo seguimiento. Ahora, con AEM me encanta porque los seguimientos son súper amigables. O sea, un seguimiento pudiera ser una invitación a tu siguiente evento. Un seguimiento pudiera ser que tú vayas y le comenten a su perfil. Un seguimiento pudiera ser que lo invites a la siguiente rifa, o al siguiente reto que vas a hacer de maquillaje, o de cuidado de la piel, o de abdominales, o de lo que sea que tú estés haciendo para generar líderes. Entonces, dar seguimientos es como regar las plantas, es dar amor, ¿ok? Y esta frase es como para que tomes nota, tómale foto, la pones en tus historias de Facebook. Por cierto, si haces historias de Facebook de esta Masterclass, va a ser un honor que me menciones, Sony RDZ01. O si lo pones por ahí en tu Facebook, donde sea que lo pongas, porque yo creo que esta frase en este momento le puede ayudar a muchas personas. Porque la parte de hacer seguimientos es algo en lo que a veces no hacemos. ¿Te ha pasado? O sea, que a veces haces todo el trabajo de vences el miedo, invitas, de alguna forma llevas a la persona a ver tu presentación de negocio, pero no haces seguimiento, ¿ok? Porque te da miedo, porque no sé qué va a decir, etcétera. Y no lo haces, pero la verdad es que hacer seguimientos es como regar las plantas. Y si tú piensas que hacer seguimientos es dar amor y tú amas a las personas y crees en tu producto y crees en tu negocio y crees en tu equipo, entonces no hay razón para no hacer seguimientos. ¿Ok? Y eso tiene muchísimo que ver también con los controles que tú tengas, los registros de tus clientes, donde llevas el control de tus prospectos. Los traes en una servilleta, los traes en la mente, los traes en un cuaderno, los tienes en una hoja, Google Sheet, estás utilizando una app. Cualquier sistema que tú utilices que funcione para ti, está bien. ¿Sí? Ahora vámonos al paso número seis. El paso número seis es equipo fabuloso. Y hay algo que a mí me gusta muchísimo, y es que yo siento que las personas que están en nuestro equipo son personas súper, súper valiosas. Y tu trabajo como líder es hacer sentir fabuloso a tu equipo, independientemente del nivel en donde ellos se encuentren. Puede ser que se encuentren en una etapa en donde son súper reclutadores y son ese 2% que te comenté, o puede ser que sean parte del 70% que está ahí porque le gusta comprar de vez en cuando, le gusta de repente asistir a tus entrenamientos, le gusta de repente comprar, a veces compra, a veces no compra, a veces patrocina, a veces está muy animado, a veces participa en el reto flash que hiciste, a veces no, son como turistas, ¿ok? Y tu trabajo como líder no es hacerlo sentir como personas que no son valiosas, al contrario, ¿ok? Eso que son súper valiosas es crear comunidad en tu equipo. Entonces, ¿qué haces tú para ayudar a tu equipo, para que tengan un lanzamiento exitoso, para que se sientan en casa? ¿Qué secretitos tienes por ahí guardados para hacer sentir bien a las personas? Es la duplicación en acción. Es explicarle a la gente a él, es agregarlos a un grupito de WhatsApp, es, ¿cómo están? Eric Warren nos habló muchísimo de sistemas, entonces este taller de liderazgo que vamos a tener te va a encantar porque él habló mucho de sistemas. O sea, ¿cuál es el sistema para darle la bienvenida a un nuevo socio, a tu equipo? ¿Cuál es el sistema de reconocimientos? ¿Cuál es el sistema para determinar de qué se va a tratar el siguiente reto en tu organización? Y hay un montón de cosas que vamos a aprender en ese taller, y de equipo fabuloso y de momentum que te va a encantar. O sea, hablar de momentum, hablar de duplicación a profundidad, de retos con tu equipo, de campañas con tu equipo, de plan de 90 días, y un montón de ideas que tengo para ti que vamos a platicar en ese taller de liderazgo que va a estar, va a ser en vivo el día, ya les dije, el día 15 de agosto, y que si tú te inscribes a Academia Sin Excusas vas a poder disfrutar de este evento totalmente gratis, pues porque después se va a vender a 97 dólares, ¿sale? Entonces, pues estos son los siete pasos básicamente de cómo hacer un negocio de network marketing utilizando redes sociales. Y mira, aquí te lo dejo por si le quieres tomar una fotito. Hay que saber en qué juego estamos. Esa es una de las diapositivas de Eric Worri y que a mí me dio mucha claridad, ¿sí? Y aquí dice, el 70% de tu organización solamente quieren comprar, porque son consumidores. O sea, aunque estén asociados como representantes, son consumidores, no están patrocinando, de repente compran, es volumen, 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 y está súper bien, pero no están patrocinando. Los que están patrocinando de que son súper reclutadores son solamente el 2% de tu organización, ¿ok? Entonces, hay que saber qué hacer con ese 98%, ¿ok? Para mantenerlos activos y para que se sientan súper felices y contentos en tu organización, ¿ok? Y les digo un montón de campañas y de ideas que no se me hubieran ocurrido. Ayer estaba platicando a Mayrita y estábamos súper contentos porque vamos a comenzar a implementar varias de ellas. Entonces, pues, muchísimas gracias. Mira, en resumen, eso es lo que aprendiste y me gustaría que vayas escribiendo en el chat cuál de las ideas te gustó más, cuál es la que vas a implementar desde ya, ¿ok? Porque lo que aprendiste fue, lo primero que aprendiste fue los tres errores más comunes, cómo tener una mentalidad millonaria, cómo atraer, cómo hacer marketing de curiosidad. Vimos también un poquito la diferencia de líder y prospecto. Vimos sobre un embudo súper simple, súper simple y duplicable para convertir a los líderes en clientes y socios. Vimos también algunos de mis guiones favoritos para prospectar. Vimos también cómo hacer seguimientos, cómo hacer cierres. Les dije que lo más importante en el equipo es hacer sentir fabulosos a los miembros del equipo. Tú no eres su jefe. Estás ahí para servir y para apoyar. Algunos tips de liderazgo que vamos a hablar más en el Summit que vamos a tener y algunas ideas para crear momentum en tu organización, ¿ok? Ahora, yo sé que si de repente es como que la primera vez que escuchas hablar acerca de ese sistema y estás así como que tú, con tu cabeza así que estás a punto de explotar y traes muchas ideas y traes muchas dudas y muchas preguntas. Y lo que te quiero decir es que estás aquí en vivo o estás aquí en grabación y honestamente, te lo digo de tu corazón, yo no creo en las casualidades. Tú estás aquí por algo. Estás aquí porque viste algo y porque tienes que aplicar algo, ¿ok? Y porque hay algo grandioso y maravilloso para ti. Ahora, tú ya tienes los siete pasos. Puedes ir y vivirlos, vivir este proceso como tú quieras, ¿ok? Pero lo que yo sí sé es que vas a necesitar a alguien que te ayude, que te entrene, que te guíe en este sistema, ¿ok? Porque hay muchas cositas detrás de esto. O sea, hay muchos módulos en academia que se relacionan y que son entrenamientos relacionados con estos puntos. Entonces, ahora la pregunta es ¿cómo aplicar todo esto que acabas de decir, Sonia, paso a paso en mi negocio? ¿Ok? Necesitas un mentor, una guía y por eso me complace anunciarte en este momento que estamos abriendo las puertas a mi programa de mentoría grupal Academia Sin Escusas, ¿ok? Ahora voy a ser súper, 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 súper honesta que siempre lo soy, pero bueno, no sé por qué lo dije, pero este programa está abierto y va a ser abierto por 72 horas y lo que te voy a decir es que este programa siempre está abierto, ¿ok? Bueno, lo dejé abierto en los últimos dos meses, me parece, desde el último lanzamiento hasta ahora ha estado abierto, pero cuando hacemos lanzamientos es porque tenemos algo espectacular, ¿sí? Entonces, este es un mini lanzamiento, no, este no es un estilo de lanzamiento de los fuertes que luego hago y es precisamente porque vamos a hacer muchos cambios en la plataforma, en la forma de pagos, en la inversión. El siguiente lanzamiento lo tengo planeado para septiembre, pero la inversión ya no va a ser igual, va a ser más alta. Algo que tengo yo y que siempre respetamos es que con la membresía que te inscribes es la membresía con la que te quedas. Entonces, actualmente tengo alumnas que están pagando 20 dólares porque al principio esa era la inversión de academia y hasta la fecha se ha mantenido. Entonces, con cualquier forma que tú te inscribas hoy, quiero que sepas que va a ser la forma en que se te va a respetar. No importa que para el siguiente lanzamiento ya la inversión sea más alta, tú como quiera vas a tener todo esto. Entonces, si estás lista para hacer la opción B, para hacer la Mary, la que tiene un sistema, entonces regálame unos minutos porque te quiero hablar acerca de este producto que me encanta, que me apasiona, que acabamos de salir ahorita de un entrenamiento y todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas porque yo realmente creo que Academia Sin Excusas es una academia muy diferente a todas las demás. De hecho, me atrevo a decir que es la primera comunidad que enseña técnicas amigables y elegantes, orgánicas de marketing y prospección online utilizando principalmente Facebook e Instagram. Sin sentirte como una hostigadora y que son totalmente duplicables. El corazón de Academia Sin Excusas es este sistema de siete pasos para que tú hagas tu negocio sin estrés y de una forma elegante y amigable. Yo quiero presentarte aquí a algunas alumnas de Academia. Mira, Berenice Santamaría ella dice mi estrategia favorita sin hogar a dudas es AM y ella dice desde mayo a la fecha que la aplico mis clientes han aumentado un 70%. Tengo la fortuna de contar con más audiencia y aprendí a dar valor he tenido la fortuna de desarrollar a mi equipo y aplicar lo aprendido. Con resultados ojo que me han permitido tener gente creciendo y subiendo de rango mi organización. Ay, es que yo cuando leo esto me pongo súper feliz. ¿Y qué tal? Déjame te presento a Yadira Velázquez que bueno, Yadira de verdad que me encanta su testimonio. Ella dice cuando yo no sabía cómo llegar a las personas en redes sociales y dice cuando me inscribí a ASE amé la comunidad porque todas hablan el mismo idioma que yo. Dice comencé a crecer a subir de rango ahora tengo más de 300 personas trabajo 95% en redes sociales mis ingresos superan los mil dólares además de que Yadira ya tiene su infoproducto porque Yadira ha aprendido también las cosas que enseñamos mucho en la academia que pues si ya estamos online ¿por qué no generar múltiples fuentes de ingreso? ¿Sí? O sea si estás trabajando tu marca personal porque todo lo que trabajamos es marca personal ¿por qué no hacer otras cosas también para generar ingresos? Y bueno aquí ya me estoy metiendo en otro tema pero bueno es que me emociona mucho. También te quiero presentar a Esmeralda y Esmeralda dice mi problema pues es que no había empezado y cómo lo resolví poniéndome en acción y es que en academia tenemos una frase y la frase es más vale hecho que perfecto y ella dice estrategia o tips todos son de valor pero me dio rápido resultado en mi lista de libres ¡Uy! Esta es la lista de libres es un tip fenomenal y ella dice ejecutando las sugerencias de hacer un reto ¿Ok? Ahora tal vez te estés preguntando bueno sí ok 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 ya entendí ya sé que es valioso pero dime exactamente que es academia sin excusas bueno mira academia sin excusas es un programa de membresías ¿sí? Entonces es muy importante que sepas esto porque a veces piensan que nada más es un solo pago y ya no esto es como una escuelita entonces tú te inscribes y entonces mes tras mes claro si esto si te inscribes mensual porque te puedes inscribir anual o te puedes inscribir lifetime que haces un solo pago es como una escuela ¿sí? y entonces tú vas a entrar a una plataforma nuestra plataforma es hermosísima se llama Kayabi ahí están los 7 pasos con un montón de videos cada paso con un programa además de que te vas a encontrar con todo el entrenamiento que llevamos pues no sé como 3 años de academia todos esos entrenamientos están para ti ahí como una biblioteca ¿ok? y tú puedes consumirlos al ritmo que tú quieras además de todo eso cada mes tenemos un programa de actividades ¿ok? por ejemplo aquí te puse el de julio ahorita acabamos de terminar un blitz de Instagram de 2 días y bueno pues los testimonios son hermosísimos de este blitz yo los estaba escuchando y me encantaron mucha gente entrando en la acción ¿sí? es como que un programa más cercano a los blitz tenemos alrededor de 5 sesiones al mes entre estrategias grabadas entre estrategias en vivo entre retos y bueno ahorita te voy a decir con más detalle te contamos también una de las cosas más valiosas que tiene Academia Sin Excusas es que contamos con un grupo cerrado en Facebook la comunidad la idea el valor el privilegio de rodearte de personas que están en la misma sintonía que tú que hablan tu mismo idioma que traen la energía súper elevada te obligan y te empujan a ti también ¿ok? entonces el hecho de que Academia Sin Excusas tenga un grupo cerrado es muy importante ¿sí? que tú pertenezcas a él que estés ahí que comentes que participes que entres a nuestras sesiones en vivo que conozcas a otras rockstars ¿ok? es algo muy bonito y dentro del grupo pues hay actividades ¿no? les damos también sugerencias con respecto a qué publicar hacemos reconocimientos cada día hay una dinámica diferente procuramos crear comunidad en el grupo y son súper participativos ¿ok? ahora esto es todo lo que recibes como parte de Academia pero también tenemos algunos bonos que ojo porque estos estos bonos yo creo que ya es de las últimas veces que vamos a dar estos bonos pues porque todo el tiempo estamos cambiando de cosas y además de que estamos agregando dos bonos para este mini lanzamiento que son súper poderosos ¿ok? son los tres bonos que ya tenemos tiempo dándolos que es el bono organiza tu negocio que yo cuando comencé mi negocio en network marketing el primer taller que yo compré fue uno que se llamaba creo que se llamaba igual Organiza tu negocio de Susan Sly y wow o sea es que si el enemigo número uno del éxito en tu negocio es tu falta de organización entonces comenzar por aquí yo creo que es una muy buena idea están funcionando mucho las historias de Instagram entonces ese es el bono número dos es se basa mucho en tutoriales de cómo editar tus historias de Instagram que está funcionando un montón y el bono número tres mis notas de eventos millonarios que wow o sea pues para empezar lo que lo que pago en asistir a estos eventos la transcripción la traducción las diapositivas y algunos de ellos hasta traen material en PDF entonces la verdad es que tienen un valor muy muy grande y estoy agregando dos bonos nuevos y los dos bonos nuevos son el proyecto especial que se llama más clientes y más socios pero con Instagram y ese yo estoy así como que realmente amando este 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 proyecto porque está todavía en elaboración cada semana reciben un módulo o una misión o dos misiones nuevas y consisten videos súper chiquitos en donde les digo exactamente cuál es la tarea de Instagram ok por ejemplo la tarea de hoy bueno más bien dicho hoy fue Blitz pero la tarea de hoy fue aplicar la estrategia 533 para conectar e invitar a 100 personas en Instagram si entonces son estrategias súper poderosas porque aparte les digo exactamente cómo hacerlas este proyecto especial les repito todavía está en elaboración pero tú ya lo tienes como bono ok y que cuando esté elaborado yo no sé cuántas misiones me van a salir yo tenía programadas me parece que tenía treinta y tantas programadas pero cada vez me salen como que más entonces no no sé hasta cuántas misiones van a hacer sin embargo son todas muy poderosas y son muy enfocadas ¿sí? y el bono que tengo para ustedes que ya les había mencionado que estoy súper emocionada con este bono son mis notas de este evento que yo creo que todas las personas que seriamente quieran ganar seis figuras siete figuras en su negocio en Network Marketing tienen que entrenarse en liderazgo tenemos que saber liderazgo sí o sí o sea es más si ya tienes una persona en tu equipo tienes que tener este taller de liderazgo o si tienes cero personas y te quieres empezar a entrenar en liderazgo tienes que estar en este evento ok este evento se va a llevar a cabo el día 15 de agosto va a ser dinámico te va a encantar van a ser varias horas van a ser una experiencia muy bonita vamos a tener estas notas de este evento te voy a hacer mis propias diapositivas mis propias notas y seguramente también les voy a dar por ahí un pdf pues porque yo sé que el liderazgo va o sea liderazgo lo es todo sí para empezar contigo misma ¿no? o sea que tú logres entrar en acción es uno de los principales puntos de liderazgo porque solamente así vas a poder ayudar a otras personas entonces Academia Sin Excusas te esperamos o sea es que yo me emociono un montón porque yo sé lo valioso que el impacto que ha traído a la vida de muchas personas que han pasado por Academia muchas ha sido el brincolín para otras cosas y bueno o sea me encanta entonces hasta esta va a ser la última vez que vamos a tener esta inversión de 37 dólares mensual ojo es mensual ok anual 377 ojo es anual esto quiere decir que en automático se hace el siguiente pago a menos de que lo canceles ¿sí? esto lo quiero repetir un montón porque hay mucha confusión y luego me dicen ay me estás robando mi dinero y que no sé qué no 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 muchachas esto así es online o sea es la membresía se te cobra en automático pero puedes cancelar en cualquier momento ¿sí? si tú deseas seguir disfrutando el servicio el sistema te mantiene activa mientras tú estés activa también con tus pagos ok si un día tú quieres cancelar por alguna razón es decir si tú dices ay no yo nada más quiero este tres meses o seis meses o un año puedes cancelar ¿sí? ahora te voy a te voy a hacer también súper honesta mira te vas a encontrar con un montón de información pero no vas a poder consumir toda la información en un mes porque a veces me dicen Sonia yo nada más quiero un mes y voy a ver todo y me salgo no o sea es como es como si tú dijeras sabes que yo quiero ser cirujano de los mejores del mundo pero solamente quiero estudiar un mes o sea todo el tiempo estás estudiando todo el tiempo te estás entrenando todo el tiempo yo estoy aprendiendo cosas nuevas y traigo contenido nuevo y los primeros que se enteran de todo lo nuevo son ustedes mi comunidad de Academia Sin Excusas entonces yo les pido que si tú estás pensando en este momento pues les voy a ver a ver qué tal que no sé qué no entres así o sea entra con la mentalidad de que vas a comenzar a aprender y aplicar a tu ritmo eso sí el material ahí va a estar para cuando tú estés lista para esto entonces tenemos la mensual la anual y la lifetime que es un único pago que la verdad si estás considerando la anual y la lifetime yo me iría por la lifetime porque la diferencia es muy poca y pues ya te vas a quitar de que el año que entre que no sé qué y de que si la inversión sube y además de que las membresías anuales y de por vida traen algo muy especial que es el bono de mi plan de 90 días de contenidos que ahorita les voy a hablar un poquito más acerca de este producto que yo me siento súper orgullosa de este producto porque he visto la diferencia que hace en los negocios de las personas cuando saben exactamente qué publicar en sus redes sociales entonces la inversión anual y la lifetime incluye el plan de 90 días de contenidos que son ideas ya de publicaciones casi casi que hechas para ti para que tú todos los días solamente vas a tu zona de miembros ves la idea de lo que te toca publicar y lo publiques ok esto pensando en la estrategia 421 que ya te comenté pensando en que quieres trabajar tu propia marca personal y que quieres vender y que quieres patrocinar también para tu negocio en network marketing en base a eso fue desarrollado este plan de 90 días de contenidos ok y un súper resumen súper rápido qué es lo que obtienes con tu membresía pues obtienes el derecho a asistir a nuestras 5 sesiones ya sea que sean en vivo o que sean grabadas a veces tenemos más sesiones ok a veces son sesiones de contenido siempre 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 procuro darles un arranque de mes así como que para que pongan sus metas y las tengan claras alguna estrategia nueva que yo haya aprendido vengo y les platico a veces tenemos sesión de preguntas y respuestas tenemos de repente jueves tech esa semana tuvimos dos sesiones de blitz y bueno pues esto le estoy dando un valor de 297 dólares a cada sesión ok tienes acceso a la zona de miembros con la biblioteca de todos los contenidos de academia tienes acceso al grupo cerrado de facebook que el valor que le estoy dando es invaluable las relaciones que puedes llegar a hacer estamos implementando un nuevo sistema en el que cuando hacemos reuniones hacemos grupos de salas de 3, 4 personas y pues les encanta o sea rodearte de personas que están en tu misma frecuencia eleva también tu frecuencia entonces por eso a esto le puse invaluable tenemos también algún tipo de reto dinámica mensual tenemos también el acceso a muchas herramientas en pdf herramientas también hay de repente algunas en audio otras en video todo lo tienes ahí en tu zona de miembros y los 5 bonos que ya te comenté organiza tu negocio que le estoy dando un valor de 597 cómo vender con historias de instagram también 597 mis notas de eventos millonarios que bueno pues por ponerle el número le puse 597 pero en realidad cada evento que yo asisto pues son de alto valor por ejemplo el de eric warry fue 300 dólares el summit pero luego compré el upgrade o sea fueron 400 dólares todo esto sin contar el tiempo en la transcripción traducción de positivas y pdf ok y aparte el tiempo que vamos a tener de ese día ese evento un vivo que la verdad es que eleva un montón lo del taller de liderazgo que le he puesto un valor de 2 mil dólares y la verdad siento que me quedo corta pero bueno todo esto tú lo vas a tener yo creo que esta no yo creo soy segura es la única vez que vamos a tener este bono del proyecto especial de instagram y del taller de liderazgo pues porque son como que de súper alto valor entonces la anual y la lifetime se llevan obviamente todo lo anterior más el plan de 90 días que es por un año más el lifetime que lo tienes pues prácticamente de por vida ok otra cosa que también obtienen los anuales y los lifetime que no lo puse aquí es que también tienen acceso a algo que llamamos afiliados de academia y es que se convierten como en mis socios mis socias y también reciben unos links especiales para promover academia y ganar un porcentaje también esto obviamente pues es opcional pueden o no tenerlo pero me encanta fascicarte de las alumnas rockstars mira te voy a platicar de Eva Eva dice he aprendido mucho y dice subí de rango estos meses de la pandemia dice hacer los videos me ayudó venía buscando hasta que por cosas del destino encontré a Sonia y he tenido más resultados por estar en la academia felicidades Eva estamos muy felices de que estés aquí con nosotras y además que creen que también hemos incluido sus facebook por si quieren ir y conectar con ellas Rosa Alejandra ella dice realizó todos los días en vivo y ayudé a muchas personas tengo más clientes y aprendí a manejar a manejar mi mod difícil pero crecí un 90% ok y ella también por aquí nos menciona la frase más vale hecho que perfecto ok conoce también a Carmen mira Carmen ella nos dice que puedes tomarle foto puedes después leer la historia completa porque la historia de Carmen es fabulosa pero fíjate ella me llamó mucho la atención porque ella dice hoy estoy trabajando con la estrategia AM que nos enseña sobre nuestro grupo de prospectos y en tan solo dos meses he subido tres rangos mis ventas han aumentado mi equipo está creciendo exponencialmente y nueve personas alcanzando rangos ok entonces a mí me parece súper fabuloso todo esto que está pasando en la vida de las personas de las rockstars y yo creo que todo esto es resultado por supuesto de la acción que han estado tomando y del amor que le ponen a su negocio de esta mentalidad que traen de ayudar y de servir ok finalmente quiero platicarte un poquito sobre este plan de 90 días de acción que pues tiene un valor de 197 dólares o sea tú puedes ir a tu tienda y las rockstars lo tienen a ese precio pero tú si obtienes la membresía anual te lo llevas por un año ok y si incluyes la lifetime pues obviamente lo incluyes de por vida tu plan de 90 días ok entonces finalmente tengo una pregunta para ti ¿estás lista para ver resultados en tu negocio? porque ya vimos todos estos testimonios pero ahora la pregunta es si tú estás lista porque AC vamos a tener esta apertura te repito es una mini apertura de AC y vamos a tenerlo abierto por 72 horas ok entonces te repito anual 377 lifetime 597 mensual 37 y puedes cancelar en el momento en el que tú lo quieras ok www.academyasinescusas.com es el lugar en el que puedes ir revisar y ver si es para ti ahora tengo algo que se llama garantía de satisfacción entonces si tú entras en 14 días no sé te sumerges en la información no es lo que esperabas demuestras que hiciste el trabajo ok muy importante que me demuestres que hiciste el trabajo y aún así sientes que no es para ti que la información no es valiosa no sé entonces tú envías un correo a soporte y solicitas el reembolso del 100% ojo ok esto aplica únicamente los 14 días en que te inscribes ok no es que no es que ya pasó dos meses y de repente quieres tu reembolso no es solamente son 14 días y que demuestres que aplicaste las acciones es que yo estoy súper convencida de que funcionan y por eso me atrevo a hacer este tipo de propuestas ok y bueno pues si te faltan más razones o si quieres ver más ejemplos pues te presento a Silvia Medina Silvia ella dice quería realmente tener un negocio internacional y sabía que las redes eran el camino pero no tenía la estrategia y ella dice en NACE he aprendido a organizar mi negocio a tener un mod y esto que sigue me encanta a tener múltiples fuentes de ingreso desarrollando mi marca personal felicidades Silvia porque ahora tiene un equipo tiene socias y clientes cada mes y que me dice de Yacarelli Yacarelli ella dice 300 socias en casi 26 estados de Estados Unidos ingresos por ventas y comisiones mensuales de alrededor de 3 mil dólares ok todas ellas son alumnas todas ellas nos puedes ir a buscar les puedes ir a preguntar exactamente cómo es eso de academia si te quieres saber más y también te presento mira Mafe Mafe ella dice hace me enseñó a prospectar con elegancia amo la estrategia AEM ok en este momento estoy viviendo momentum con mi equipo ay que padre no paramos de vender y tener nuevos socios todos los días subí de rango y ya estoy a punto de siguiente felicidades Mafe felicidades todo esto es resultado de tu trabajo ok ahora sí para los que se quedaron hasta el final quien se quedó hasta el final aquí está su regalito de los guiones www.academiasinescusas.com diagonal guiones ok aquí vas a encontrar mis guiones favoritos para conectar para prospectar y también viene como bono los guiones para ahorita para etapa de cuarentena y también les puse un bono súper especial de cierres poderosos ok entonces pues yo espero que esta información haya sido de mucho valor para ti sea que decidas unirte o no a este programa de mentoring grupal puede que sea tu momento puede que no sea tu momento no importa porque como quiera todo lo que vimos en esta sesión yo creo que vimos muchos muchos pasos que tú ya puedes comenzar a aplicar hoy mismo sin embargo si tu corazón te dice va por aquí quiero entrar estoy lista ya basta de estar postergando mi capacitación y mi educación y voy a entrar a la academia entonces te esperamos con muchísimo gusto con muchísimo amor tenemos las puertas de academia abiertas durante 72 horas mi nombre es Sonia Rodríguez y espero de verdad que este contenido haya sido súper 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 valioso para ti gracias gracias